¡Hola, hola a todos! Espero que estén súper, súper bien en este sábado maravilloso. Vamos a esperar a que todos empiecen a conectar para enseñarles cositas el día de hoy. Espero que estén súper bien, que hayan descansado y que este fin de semana se recarguen de mucha energía para empezar la próxima semana con todo. Hay que compartir en familia. Este es el fin de semana de orarle al Señor para pedirle que nos limpie y que nos recargue de todas las fuerzas para seguir adelante por nuestros sueños. ¿Cómo están? ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Quiero que me empiecen a escribir. ¿Desde dónde? Ya saben que tenemos nuestra página de TikTok. Yo todavía no sé manejar eso, pero mi hija le está dando instrucciones a mi esposito y ya él me está explicando. Entonces, pero para que vamos para TikTok porque estamos teniendo muchas restricciones en otras redes y en TikTok. El alcance es impresionante y así podemos seguir impactando mucho el mundo. Que todo el mundo sepa que hay que orar, que hay que hacer el santo rosario, que hay que actuar siempre de corazón para que nos vaya muy, muy bien. Bueno, quiero contarles varias cosas. Bueno, una historiecita primero. Una chica llega y me dice, ay, Sandra, yo te sigo hace más de tres años. Siempre he estado pegada de tus videos, de todas las cosas que tú pones. Y yo me siento tan feliz. Me siento que mi vida ha cambiado, pero me pasó algo tan charro. Y entonces yo es listo. Y cuéntame qué pasó. Y me dice, no, es que imagínate que yo empecé a pedirle al Señor que me mandara un San José, que me mandara un San José, que me mandara un San José. Y ore, y ore, y ore. Y de repente aparece un hombre en mi vida. Y ese hombre especial, especial, especial. Eso me recogía a mi casa. Volvía y me llevaba. Me invitaba a cenar. Me invitaba a un lado. Me invitaba al otro. Y yo estaba súper preocupada porque yo decía, no, 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 no. Esto tiene que ser un tapado. En serio, que no puede haber un hombre tan bueno en la vida. Me contaba y yo me reía. Y me decía, pero yo me acordaba de ti. Y todas las historias que tú cuentas y todo lo que dices de yo. Y yo, no, es que yo también merezco un San José. Debe ser que este sí es. Y entonces, y ella seguía con la duda. No, no, es que tan bueno. Es que, o sea, un hombre tan bueno, no, increíble. El tipo le daba regalos. La invitaba a salir. Ella me dice que la ciudad que ya está. Todos, bueno, nos vemos en tal lado. Y cada uno para su casa. Y chao, no. Este hombre iba por ella a la casa. La recogía. Volvía y la dejaba en su casa. Estaba todo el tiempo pendiente de ella. Ella decía, no puede ser. Y yo soy de las que en el grupo mío. Bueno, ¿cuánto va a poner cada uno? ¿Qué 10? ¿Qué 20? ¿Qué 50? ¿Qué 100? Y este hombre, no, no, no. ¿Cómo que poner? Es que yo te invito, yo te recojo, yo te llevo. Vamos allí, vamos allá. Y ella era, es que súper sorprendida. No, 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 no. Esto tiene que ser un tapado. Hasta que un día le dijo, venga, usted me va a decir una cosa. O usted es muy mojigato. O usted es muy bueno. Pero yo no entiendo. Entonces, entonces, me decía Sandra, yo decía, pero es que uno enseñaba a estar con tanto gamín en la vida. ¿Cómo viene a aparecer un hombre tan bueno? Y le decía yo, porque tú lo pediste. O sea, lo que pasa es que la diferencia está en cómo le pedimos a Dios las cosas. Y cómo cuando nosotros estamos llenos de Dios en el corazón, ya nosotros no elegimos cualquier pendejo. Cualquier gamín, como decía ella, un hombre, cuando uno está del lado de Dios, créanme que yo digo, Dios mío, si yo hubiera estado siempre en la manito de Dios, yo no hubiera cometido tantos errores en vida. Pero bueno, aprendí, aprendí. Eso era lo importante. Eso es lo que hay que hacer. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdanos a que se alejen personas malas de nuestra vida. A que lleguen solo personas buenas, personas amorosas, personas que de verdad merezcan estar conmigo y que yo sea la persona también adecuada. Porque si llega un verdadero San José y la gamina soy yo, entonces el San José es el que se va a aburrir. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y entonces, me da mucha risa porque ella no podía creerlo. Ella no podía creer que le había aparecido un hombre tan bueno en su vida. Señores, hay que saber pedir la pareja, tanto hombres como mujeres. Señor, mándame una persona así, así. Y cuando a uno le llega una persona así, a veces uno dice, eh, si será verdad. Si será verdad tanta belleza. Ahí me acabó de llegar una notificación de Instagram que es la bruja que nos persigue por todos lados. Se acabó de conectar. Esta señora no se rinde, pero la felicito. Es una bruja perseverante, en serio. Ahí se acabó de conectar en Instagram para que estés pendiente. Ella se conecta, insulta a todo el mundo, los persigue por WhatsApp, los persigue por la red. Nos maldice, los maldice a todos. No le paren bolas. Me da mucha risa porque, si no, que ahí me acaba de llegar la notificación que se conectó al Instagram. Me da mucha risa porque hay gente que se asusta cuando ella empieza a hablar. Ella habla muy raro. Ahí me está viendo. Ella habla todo raro. Obviamente, como es tan mala, ya la tienen así. Entonces, cuando empieza a insultar a la gente por los grupos de WhatsApp, todo el mundo ya sabe pelear. Te vas y aquí va de retro Satanás. Ya nadie le para bolas. Y yo digo, eso es, que no se den. Está bueno que se metan en los grupos para que las personas vean que sí es verdad. Y también aprendan a pelear y no sé, que es que nos quieren a todos para tener con miedo. Miren, ahorita me mostró mi mamá un video de un señor que lo tiene súper mal. Y yo miraba y yo decía, y de una señora también, una señora que estaba súper mal y muy flaca. Y ya como los huesitos y todo. Yo decía, Dios mío, para pelear contra estas cosas se tiene que tener carácter. O sea, tenemos que tener carácter para pelear contra Satanás. Miren, yo me quedo sorprendida. O sea, de verdad que me quedo sorprendida con las cosas que yo veo a mi alrededor. Y yo digo, no, es que mejor dicho, definitivamente somos muy débiles. Y eso se los dijo para que caigan en cuenta. El demonio es demasiado, demasiado hábil. Él es súper, o sea, teso. ¿Para qué les voy a decir mentira? El demonio es muy teso. Pero es porque nosotros somos muy bobos y somos muy débiles. Como dicen, la carne es muy débil. Él pone trampa, les pone a creer cosas, les mete cosas en la cabeza. Miren, la única manera de que un ser humano realmente escuche a Dios en su corazón y no escuche al demonio es que sea demasiado coherente. Yo me doy cuenta muy fácil, muy fácil de cuando una persona es incoherente porque cuando una persona es incoherente le va mal en la vida. Y cuando es muy coherente todo se le alinea muy fácil. Entonces, cuando usted está sufriendo de problemas económicos, créanme que usted está haciendo algo mal. Usted está actuando mal, está haciendo algo que no es de Dios. Y les voy a explicar como le explicaba yo a mi equipo que ayer tuve reunión con ellos. Yo les decía, bueno, aquí estamos nosotros en la mitad, ¿cierto? Aquí, en la mitad estamos nosotros. A este lado está el demonio. No, perdón. A este lado está Dios y a este lado está el demonio. Listo, porque está en mi derecha. Recuerden que donde tengo mi argolla es la derecha, sino que yo grabo con la cámara frontal. Entonces, ustedes ven al contrario, ¿ok? Por eso, incluso cuando nos ponemos la bendición, la ven al revés porque tenemos la cámara frontal para poder ir leyendo los mensajes que ustedes escriben. Entonces, yo estoy aquí en la mitad. A la derecha está el Señor y a la izquierda está el demonio. Entonces, nosotros estamos ahí y hay una guerra espiritual, el Señor queriéndonos sacar, sacar, sacar de toda la oscuridad y el demonio queriéndonos hundir, 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 hundir. Entonces, nosotros estamos ahí en la mitad. El Señor te habla y te dice, no te dejes, actúa bien, sé coherente, haz las cosas correctamente, siempre con amor, siempre con perdón. Por favor, no juzgues a la gente, no critiques, relájate, sé feliz, deja que cada quien pase sus procesos. No caigas en ley de interferencia, deja que la gente viva sus cosas para que aprendan. Y el demonio te está diciendo, no le creas, di mentiras, vuélvete muy vivo, manipula, sé estafador, di mentiras, ataca a la gente. O sea, siempre el demonio te está poniendo, decíle a Néstor que estoy ocupada, por favor. Siempre el demonio te está poniendo mil cosas, mil cosas, mil cosas para que tú caigas en la tentación. Y siempre, por ahí vi un video de una niña de México contando una cantidad de barbaridades y decía, es que las cosas que son pecados son más ricas, son más deliciosas. Obvio, si usted está con el demonio, le parece que eso es muy rico. Pero si uno está con Dios, cuando uno está como queriendo caer en pecado, uno se asusta y se preocupa y dice, no, 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 esto como que no es de Dios. Y uno se preocupa y dice, no, no, Dios mío, santo. Y trata uno de alejarse de este tipo de cosas y se preocupa, se llama temor de Dios. Entonces, no, una persona no puede decir que, bueno, usted está aquí en toda la mitad, aquí, aquí, y que usted dice, ay, bueno, hoy voy a escuchar a Diosito, voy a ser muy buena, hoy voy a ser correcta, no voy a decir mentira, no voy a manipular, voy a estar súper bien. Y al otro día dice, ah, hoy voy a ser una mentirosa, manipuladora, voy a hacer, voy a hacer sufrir a la gente, voy a criticar, voy a juzgar, voy a volverme mala hoy. Y mañana, otra vez hoy voy a ser de Diosito. No, 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 o usted es del bien o usted es del mal. Usted se decide a estar de la mano de Dios o se queda de la mano del otro, que también es su decisión, porque cada quien decide qué es lo que quiere hacer. Hasta Jesús nos da libre albedrío y nosotros tenemos que respetar eso. Entonces, cada quien decide, pero digamos que la misión mía es abrirle los ojos, hacer que ustedes entiendan que no se deben utilizar, porque hay muchas personas que se llenan la boca y dicen, yo soy cristiana. Y son, ay, sí, qué rico, sí, mi iglesia es lo mejor, sí, qué chévere, súper bien, me imagino que sí. Ay, pero a la hora de criticar y de hacer chismes, son las primeras, están haciendo chismes. Y otras que dicen, yo soy católica y tienen la camándula en la mano, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve, María Santa María. Al rato salen a insultar al esposo, a insultar a los hijos, a tratar mal a la vecina, a hacer chismes, a tratar de hundir a la mejor amiga que porque le está yendo mejor. ¿Ustedes creen que eso es de Dios? O sea, ¿pa' qué cogen la camándula y pa' qué rezan? Eso es como estarle tirando piedras a Dios. Eso es ofender a Dios. Yo le decía a una persona que le doy muchos consejos porque, Dios mío, santo, una lucha increíble. Yo decía, Dios mío, si yo me siento tan triste, en serio, si me siento tan triste de que ves el demonio, de que peleas contra él, y que no eres capaz de salir de las garras de él porque siempre te atrapa, si yo me siento triste de eso, ¿cómo se sentirá el Señor? Y hoy se lo digo a ustedes, ¿cómo se sentirá el Señor de ver tantas bendiciones que les manda todos los días? Que, por ejemplo, les va bien, ganan platicas, hacen un negocio, a uno les regala casas, a otros carros, a otros motos, les da trabajo, les da tantas cosas. Estoy hablando de ustedes, lo mío es otro tipo de cosas, también muy bonitas, pero estoy hablando de lo que les está dando a ustedes y que ustedes después le fallen y él dirá, ¡Ah! Dios mío, pero es que ¿cuánto, cuándo va a aprender? Eso es increíble. Yo a veces me pongo a ver y yo trato de entrenar mucho a mi equipo y de todos modos también hay personas que fallan porque, como todo, el demonio está por ahí listo siempre para hacerles daño. Pero yo siento que mi equipo ya es diferente, o sea, el equipo mío ya ha cambiado tanto, tanto, que se unen. ¡Nos están atacando! Y tan lindos que todos me cuentan, porque antes sentían algo y no lo decían. Y ahora dicen, ¡Ay! Me están haciendo sentir rabia contra esto, yo no puedo, ayúdame, Sandra, o ayúdame entre ellos mismos. Eso es lo que uno tiene que hacer, o sea, si me hacen sentir algo en contra de alguien, yo lo que tengo que hacer es pelear contra ese sentimiento. Y les voy a contar una cosa que les conté a ellos ayer que estuvimos en reunión virtual. Y yo les dije, yo les voy a contar porque es que de los errores es que se aprende. Y yo fui una mujer común y corriente, o sea, yo tuve que vivir todo lo feo para poder entender y para poder saber cómo yo salí de allí para luego enseñarle a las personas. Entonces les voy a contar una historia de algo que yo viví hace un tiempo. Pero resulta que, eso fue hace como, por ahí, 10 años, una mujer se casó con un tipo. Y ella era muy pobre y el tipo era muy, muy rico. Entonces, claro, a ella le cambió muchísimo la vida y ella empezó a vivir muy bien y en una casa, pero la cosa más hermosa. Ella tenía cosas divinas, el clóset de ella era gigante, ropa divina, zapatos espectaculares. Y yo no sé ya con qué fin lo hacía, pero ponía videos de cada pedacito de su casa. De que, yo digo que, como no tiene tanto adiós en el corazón, eso era como para causar como envidia de las amigas, como que miren que lo logré. Porque era, ay, hoy no sé qué ponerme, si esta blusa, si esta, si esta, si esta. Es que tengo más de 300, entonces no sé qué ponerme. Ay, que, no sé, ¿ustedes qué me recomiendan, amiguis? Es que, no sé, tantos pantalones que tengo, ¿cuál me pongo? Y mostraba el clóset, y el clóset parecía una boutique. Era hermoso, ella lo prendía y eso era, se iban prendiendo luces como, y un poco de zapatos. Y yo me inspiraba, o sea, a mí no me daba envidia, sino que yo me inspiraba. Y yo decía, oh, wow, yo decía, qué rico algún día tener un clóset así. Y yo me inspiraba mucho. Luego, ella mostraba la sala de ella, miren mi sala, ta, ta, ta. Y se metía en un jacuzzi que tenía, miren mi jacuzzi, ta, ta. Y eso era una cosa de locos. Y yo era, oh, yo decía, qué espectáculo, qué vieja, pa, si vive bacano, chévere. Y yo decía, tan rico, el señor algún día me diera eso a mí. Y ella me empezó a inspirar. Escuchen muy bien que una cosa es inspirar y otra cosa es hacer sentir envidia. Y resulta que entonces empezó, bueno, hoy estoy estrenando carro y mostraba el carro, ta, ta. A los dos meses, ah, mi esposito dijo que ese carro no era para mí, entonces me lo acaba de cambiar por otro. Entonces, eso era BMW, Mercedes Benz, es un carro convertible. O sea, una vida como toda, güey madre, llena de demasiados lujos, demasiadas cosas, pero muy vacía. Entonces, por ahí yo me pegué. Yo empecé a decir, muy bacano, vive muy bien, pero, pero, pero no, pues, no tiene adiós en el corazón, no es feliz, eso todo es rumba, trago, de todo. Empecé yo a criticar, miren eso, empecé a criticar y a juzgar. Eso no se hace. Yo estoy hablando de la Sandra Parra hace 10 años. En estos momentos, cero, esas cosas conmigo no van. Pero quiero que ustedes lo entiendan para que si les pasa, no se dejen. Entonces, yo empecé a decir, ah, pero igual eso no tiene, no tiene ninguna, ningún mérito porque ella no lo logró con su esfuerzo. O sea, ahí no hay una historia. Entonces, yo decía, ahí no hay una historia. Ella no puede decir que la pobreza luchó y luchó, hizo negocios y tal, y sudó y salió adelante. No, eso fue que casó con un tipo rico y además el tipo es muy viejo y entonces ya no lo quiere y está con una persona que no quiere solo por esos lujos. Entonces, ahí no hay felicidad. Y empezó yo a criticarla y a criticarla y a criticarla. Entonces, cuando ya empezó a montar muchas cosas, muchas cosas, yo siento que el demonio me estaba atacando por ahí para hacerme sentir envidia. Entonces, cuando ya empezó a montar un poconón de cosas, que viajes por el mundo, un poconón de cosas, yo decía, o sea, viajar uno con un viejito. Yo criticando y yo decía, es que, qué gracia tiene uno ir a, por ejemplo, a París con un viejito y todo eso que ni quiera quiere. Yo creo que hasta le va a fastidiarle un beso porque ya no lo quiere. Empiezo a criticar y un día caí en cuenta y yo dije, ay, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, lo que yo estoy sintiendo es envidia, envidia. Yo no puedo sentir envidia. ¿Qué es esto? Y yo, ay, no, 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 yo no voy a sentir envidia. No, 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 y llegué y la bloqueé de todos lados y la bloqueé. Yo dije, no, yo prefiero no volverla a ver porque yo creo que ella está siendo usada para despertar en mí una envidia y que yo esté criticándola y juzgándola. Entonces, yo, por un lado, bloqueé de todos lados y nunca más volví a saber absolutamente nada, pero nada, nada de esa mujer. Entonces, ojo con eso, que a todos nos puede pasar. Nadie está libre de tener ese tipo de sentimientos. Lo importante es caer en cuenta cuando tú estés sintiendo algo que sabes que no es de Dios. Dicen, no, pero yo cómo me voy a dejar llenar de envidia. Si esa persona tiene eso, ah, bueno, Dios la premió. Algo bueno hizo, alguna cosa buena hizo, o si no es de Dios, pues haya él o ella que le rindan sus cuentas a Dios y cada quien dedique a hacer sus cosas, a lograr sus cosas con esfuerzo, con mérito propio. Y que cuando uno vea que alguien progresa, no sea para crítica. ¿Quién sabe qué hizo, qué logró eso? Si no, ay, qué bueno, qué chévere, yo quiero eso, señora. A mí también me vas a bendecir porque yo también soy tu hijo. Ayúdame a trabajar duro, a hacer las cosas bien. O sea, es como saber pedirle a Dios. Yo le decía a mi equipo, no, sientan envidia los unos de los otros, que porque éste gana más, que porque éste hace más, que porque éste está cambiando su vida. No, 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 pónganse en felices que el Señor a cada uno le va a ir dando en la medida que cada quien lo merezca. En la medida que yo luché por mis sueños sin hacerle daño a nadie, sin perjudicar a nadie, sin competir con nadie. Ayer me decía una niña que estaba trabajando con ella en el propósito. Me decía, cuando yo hice el entrenamiento contigo de La Mujer Maravilla, yo aprendí, Sandra, me dijo. Yo aprendí que yo nunca más me vuelvo a comparar con nadie. Y eso fue lo más importante que a mí me dejó el entrenamiento. El entrenamiento a todo el mundo le deja un mensaje diferente, pero a ella le impactó eso. Y decía, yo ya entendí que es que la lucha es contra lo mismo que yo tengo por dentro, contra mis obstáculos, mis pensamientos, mis limitaciones, que yo no voy a nunca estarme comparando con nadie porque nunca voy a ser feliz, que yo lo que tengo que hacer es luchar por salir adelante y ser una mejor versión de mí. Yo por eso nunca me pongo... Yo aprendo de muchas cosas. O sea, yo aprendo de muchas cosas y de muchas personas, pero nunca me pongo a competir con nadie, a decir, voy a ser mejor que este. ¡Ay, qué hizo este para hacer lo mismo! ¿Qué hizo para copiarle? No, 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 esa vaina no funciona. Porque entonces yo no voy a ser creativa por estar persiguiendo a otra persona que me cae mal o que le tengo envidia o le tengo rabia. Yo lo que tengo que hacer es yo actuar bien, hacer mis cosas bien, entender a qué vine yo a este mundo y hacer mis cosas por mérito propio. O sea, lo que a mí me fluya, mis ideas, las que pongan en mi mente, porque recuerden que los ángeles que nos cuidan, que son los ángeles custodios, ponen la información en tu cabecita cuando tú estás alineado con Dios. Entonces, miren, ayer tuve un proceso y eso sí lo quiero contar. Hay tantas cosas que les quiero contar, pero no sé si están de afán o si tienen tiempo, pero bueno, voy a contar. Si no lo ven en otro momento, pero quiero contarles esto. Ayer tuve un propósito de vida con una persona y yo les puse un pedacito del video. No sé quién lo vio. Si lo vieron, me cuentan. Porque fue hermoso, porque me hicieron conectarla espiritualmente y en los propósitos de vida no, las personas no se conectan espiritualmente. Ella nunca había tenido proceso con nosotros, entonces no sabía cómo eran las conexiones. Y lo hizo ayer y fue impresionante. Miren eso. Escúchenme bien, porque esto es importante. Le digo yo, ¿qué profesión tiene? Y me dice, tal. Ok. Y apenas me dijo la profesión, me empezó a contar todo, todo lo que había estudiado. Y cuando me contaba lo que había estudiado, yo era sorprendida. Yo decía, wow. O sea, una cantidad de bendiciones, una cantidad de oportunidades que yo creo que muy pocos la han podido tener en la vida. O sea, se había preparado fuera del país, en muchos países, países, países. Y en Colombia. Y entonces yo le empiezo a sacar información de qué estudiaste, a esto, a esto. Wow, dime qué estudiaste. Y empecé a escribir lo que estudiaba. Entonces yo empecé a meterme en el papel de ella. Cuando le digo yo, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dice, me dijo, una mujer hermosa, divina. Me encantó hablar con ella. Me sentí, yo decía, wow. Este tipo de retos son los que me gustan. Cuando me dices que yo entreno a los líderes políticos para que lleguen a los votantes, para que los votantes los escuchen. Me dijo así y yo me quedé pensando. Entonces cuando ella me dijo así, yo me ponía como en el lugar, como si yo fuera un líder político y la estuviera escuchando. Entonces yo le decía, ok. ¿Y qué más? Y me decía, no, pues yo hago entrenamientos. Y tiene muchos clientes. No, no, no muchos porque es lo del coronavirus. Entonces estoy aquí en la casa y no tengo trabajo. Tengo unos ahorros y estoy viviendo los ahorros. Y yo he pensado, yo decía, con tanta información que hay en esa cabecita de esta hermosa mujer. No, ella no tiene por qué estar así. O sea, es un bloqueo mental. Ahí hay algo. Ahí hay algo. Entonces me pongo a revisar. Terminé ayer súper cansada. Por eso no grabé, porque los propósitos de vida ayer me dejaron agotadísima. Hasta la voz se me afectó. Y me pongo yo a mirarla. Y yo decía, número uno, no sabes vender quién eres tú. Porque es que tú eres demasiado poderosa. O sea, la mujer que yo veo ahí es una mujer que tiene una misión tan grande que poquitos la tienen. Porque es que solo la tiene ella. Yo le decía, si tú cumples la misión, los líderes políticos van a dar una transformación muy grande porque van a cambiar la mente. Porque tú les vas a enseñar a cómo ellos ser tan honestos que logren ganar dinero con lo que están haciendo sin necesidad de robarle a nadie ni hacerle daño a nadie. Y muchas cosas más que yo le vi a ella. Entonces, cuando empiezo a darle su misión de vida, entonces le digo, bueno, ahora sí, dime quién eres tú y cuál es tu propósito de vida. Mi propósito de vida es ta, ta, ta. Cuando sacamos el propósito, yo hasta me, yo dije, wow. Y le dije, te van a atacar mucho. Por ese propósito, te van a dar contra el mundo. Prepárate, que vas a tener estudiantes endemoniados. Le dije, vas a tener estudiantes endemoniados, pero esa es tu misión. Es que la misión de nosotros son ellos, no los que ya están con Dios. Esos, los que ya están con Dios, ya están con Dios. La misión es los que están en la oscuridad. Entonces, tienes que ir por ellos para tratar de cambiarle todas esas intenciones malas y volverlas buenas para que podamos estar del lado del Señor. Y ella, ay, cómo así. Entonces, la misión era entrenar, ¿cómo era? Ay, hombre. entrenar a los líderes del mañana. Era entrenar a los líderes del mañana para que realmente logren transformar el mundo de la mano de Dios en algo así. Y ella me dice, esto me llegó en el momento que me tenía que llegar porque mañana tengo una presentación de un negocio. Entonces, yo le decía, es que cuando tú hables, tú dices, ay, yo ayudo a los líderes a que conecten con los votantes. ahí no hay nada de valor. Pero cuando tú dices, yo soy la mejor entrenadora del mundo, de los líderes más poderosos que van a ver en el mañana, porque juntos vamos a transformar al mundo. El líder escucha y dice, ay, yo mejor me entreno con esta mujer porque tiene que tener algo que yo no conozco. Y la contratan, la contratan, pero hay que saber vender lo que yo sé, o sea, saber explicar yo a qué fue que vine a este mundo, cuál es mi misión. Y cuando ella entendió eso, se empoderó y al rato me mandó una foto de ella hermosa con la misión y ella así parada como con esa seguridad y esta mañana le escribí, ¿cómo te fue? Cuéntame, ¿cómo te fue? Y cuando dijo, súper bien, me contrataron. Yo dije, wow. Y me dijo, gracias, 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 Sandra, de verdad. Yo le decía, no es que de verdad que hay muchas personas que tienen mucho potencial adentro, pero están frustrados, están que no saben cómo hacerlo, no entienden para dónde coger, no entienden qué es lo que tienen que hacer y eso es lo que estamos haciendo, o sea, encontrando el propósito de vida, pero hay personas que van a encontrar el propósito. Todo parece fácil, pero es tan difícil. Ay, Davinei, Davinei, eso que acabas de decir, tienes razón. ¿Sabes por qué? Dice, todo parece fácil, pero es tan difícil. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. Si tú dices que es fácil, tienes razón. Y si dices que es difícil, tienes razón. ¿Sabes por qué? Porque tu mente lo que cree es lo que crea. Lo que tu mente cree es lo que tu mente crea. y es cuestión de actitud, es cuestión de creértelo, es cuestión de luchar. Las cosas fáciles no existen. Lo que es fácil, miren, la gente cree que todo es fácil porque como nosotros, sobre todo en Colombia, tenemos esa mente de la época antigua de Pablo Escobar, del narcotráfico, que la gente se volvía rica así de la noche a la mañana haciendo cosas malas. No, eso no es así. Para uno llegar al éxito tiene que luchar, caerse, levantarse, sufrir, construir una historia, construir algo difícil. Amor, hazme un favor, ¿sí? Llámame a mi mamá que voy a entrevistar a mi mamá aquí un momentico, pero no le vas a decir para qué es, porque muere del susto. Decirle que venga un momentico. Tienen que, tienen que construir una historia porque el mundo, el mundo funciona es con historias. Si usted no tiene nada interesante que contarle al mundo, entonces la gente, ¿por qué lo va a escuchar? Ah, no, es que yo nací en una casa donde todos eran ricos, donde todas las personas, donde toda la familia nos dio todo y nos dieron los mejores carros, las mejores casas y todo. Ay, ¿y usted qué me va a enseñar si usted no sabe? Usted simplemente lo que hizo fue recibir una herencia y usted no sabe trabajar. Usted tiene que decir, yo aprendí, yo hice, yo luché, yo lo logré. Tienen que tener mente positiva porque todo lo que usted tiene en la mente se va a cumplir, sea bueno, sea malo. Por eso hay que preparar la mente para el éxito. Por eso mil veces les he recomendado verse en el documental El Secreto porque a mí el documental El Secreto me salvó la vida y tengo una experiencia con eso que la persona que a mí me dijo, veas El Secreto, yo estaba en una cama tirada con ganas de pegarme un tiro y no volver a vivir nunca más porque tenía deudas en esa época. Eso fue hace como wow, bastante, por ahí 20 años. Tenía deudas como de como de 40 millones de pesos en esa época y me parecía mucha plata en ese momento. Venga, siéntese, por favor, señorita, entrevista. Venga, ma. Espérense. Amor, ayúdame que se me va a descargar este, por favor. Entonces, yo tenía tantas deudas y la persona que me dijo, veas El Secreto, este, veas El Secreto, como me dijo que me lo viera y él no se lo vio. Él no se lo vio. Estaba llevado el berraco y toda la vida ha estado mal, mal, mal y en cambio yo lo vi y a mí yo, wow, eso me transformó la vida y yo dije, con razón me han pasado tantas cosas, con razón me han sucedido tantas cosas. A ver, aquí les voy a presentar a mi madre. Ma, venga, corre para acá adelante. Espérense, yo ubico la camarita ella es tímida para las cámaras porque pues ella no es la que habla en redes ni está preparada para esto, pero aquí yo la voy a entrevistar porque como usted tiene un don tan bonito que ese don suyo es ayudarle a las personas, dar consejos, si usted tiene tanta fe y ha transformado tanto su vida, ha cambiado tanto, yo quiero que le hable a las mamás. Cuando un hijo, por ejemplo, las mamás sufren mucho con todo lo que le pasa a los hijos, ¿cierto? ¿Cómo ha sufrido usted con todo lo que me ha pasado a mí? Dios mío. ¿Ha llorado, ¿cierto? He llorado como nunca en mi vida, he rezado como nunca en mi vida, he pedido al Señor, mejor dicho. ¿Cuántos rosarios hace al día? Por la mañana, cuando me levanto, por la tarde, en la noche, pidiéndole mucho al Señor por la liberación y por todo lo bella porque la verdad es que no es justo lo que le ha pasado. ¿Y ya llora o no llora? Ya no, ¿Cómo aprendió a no llorar? Pues con todas las enseñanzas suyas, con todo lo que el Señor me manda a decir con ella y ya que hay que orar mucho, llorando no conseguimos nada, sino que se empeora todo y es que orar y orarle al Señor y tener fe en Él, confiar en que Él lo va a sacar a uno de las situaciones. Y hemos visto mucho la gracia de Dios. Demasiado, muchas bendiciones, demasiadas. Cuando vivíamos en esa casita toda feita por allá en el Chocó y todo, que yo estaba toda niña y le decía tranquila mami que yo la voy a sacar adelante. Recuerde que le decía yo cuando era niña. Le decía no, cuando yo esté grande voy a tener plata y nos vamos a ir a vivir a Medellín y yo voy a darle una casa muy bonita y vamos a vivir muy bueno, muy rico. ¿Y usted me creía? Yo le decía que sí, que claro. Pero sí me creía. Sí, claro. ¿Y por qué me creía si yo estaba tan chiquitita? Ah, porque todo lo que decía siempre lo que ella decía siempre lo realizaba siempre. Ella decía voy a tener una moto tenía la moto trabajaba duro y la conseguía. Todo lo que decía ella siempre así era entonces yo ya todo lo que me dice yo sé que es verdad. Y cuando y cuando le dije que iba a empezar a hacer sanaciones y liberaciones ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Pues no, yo si ella me dijo eso con todo lo que ella vivió en ese entrenamiento yo ya sabía que era verdad y que se le había desarrollado un don muy grande porque cuando ella llegó a la casa empezó a llamar a todas las amigas porque ella tenía que hacer como 50 horas deliberaciones y empezó a llamar a todo mundo y todo el mundo se liberaba todo el mundo salía feliz llorando con mucha felicidad y yo me di cuenta que todo eso era verdad desde ese momento le creí todo hasta ahora que claro cuénteles todo lo que usted ve de las historias que le cuentan porque ella es la que está manejando ahora el celular corporativo por todo lo que les he contado nadie ha podido con ese celular la única persona eso también es un don la única persona en el mundo que puede manejar ese celular es ella nadie más nadie más porque es impresionante ¿cierto mami? cuéntele cuénte qué cosas ve usted tan horribles tal que uno se dejara llenar de todas las cosas que lee allí son cosas impresionantes se carga uno con las historias de todo el mundo porque es muy triste lo que está viviendo la gente muy triste hay muchas historias que uno se queda mejor dicho que pesar de la gente todo lo que está viviendo hay mucha maldad demasiada todos los casos son de brujerías se separan a las parejas a niñas que les hacen mucho daño violaciones no mejor dicho hay demasiadas nos han mandado muchos hombres que son muy perros y les pasan muchas cosas feas sí ahí me mandaron una de un tipo también un señor que como que se la hizo a la mujer con alguien y ahí le está haciendo daño ya a esa persona y lo tiene como un bobito ahí me mostró como un bobo pero y dice ya déjenme en paz déjenme en paz déjenme en paz dice que siente clavos por todo por las manos los pies en todo el cuerpo entonces por eso es que los hombres también tienen que tener mucho cuidado con quien se meten con quien tanto no sino no hacesela a las esposas para que no tengan esa clase de de problemas con mujeres que son malas y preguntan que por qué no sirve llorar de lo que usted aprendió porque no sirve no sirve llorar porque si uno llora antes está empeorando más el problema porque uno se coloca se pone con depresión y muchas cosas en cambio si uno se pega del señor ya uno sabe que él lo saca a uno del problema y uno está tranquilo yo ya no me volví a preocupar por nada yo estoy muy tranquila yo sé que el señor la va a sacar de todos esos problemas que ella tiene y ya esperar que él haga su obra y ya nosotros le oramos los que no saben qué problemas pueden ver la historia más difícil de mi vida está en youtube ahorita se las pongo para que la veamos si me dicen como así qué problemas cuál es el problema ahorita se los pongo para que vean y mi mamá cuando yo tuve esa situación lloraba y lloraba yo le decía mami pero no estoy llorando yo que soy la afectada para qué llora usted me decía pero es que usted es mi hija yo le decía pero no importa por eso me dieron a mí esa prueba esa prueba porque yo soy capaz con ella a nadie le dan una prueba que no pueda soportar no llore si llora le está dando gusto al demonio y le está dando fuerza y le está diciendo sí claro usted nos está haciendo sufrir está logrando lo que quería con nosotros entonces yo le decía no se vale llorar porque llorar es no creerle a Dios si usted le crea a Dios tiene que cambiar llorar por orar eso hay que cambiar el llanto por la oración por la oración porque esa sí es poderosa entonces lo saca uno de la situación yo pensé que yo no iba a ser capaz pero la virgen empezó a mandarme razones con Sandra a decirme que si seguía llorando me iba a llevar escucharon eso no me acortaba miren eso le empezó a decir conmigo que si ella seguía llorando se la iban a llevar o sea que se iba a morir que porque yo no iba a aguantar y que me iba a dar una enfermedad por llorar tanto y que me iba a dar en la cabeza un ¿cómo que se llama eso? unos tumores sí eso unos tumores por la preocupación sí entonces que como no la querían ver sufrir que entonces mejor se la iban a llevar que allí va a estar más tranquila y más feliz y que como yo sabía que cuando se mueren pasan tan rico allí y dejan de sufrir entonces yo no iba a sufrir sino que ahí sí mi mamá aquí sufre mucho ella no va a entender esa misión váyase entonces yo le decía ma entonces la voy a dejar que se la lleven porque hay que más hago porque si usted va a estar sufriendo 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 yo prefiero que esté allá relajada porque cuando esté allá todos le explican espere que la prueba mire el final espere que es que mire todo lo que falta relájese Nelly entonces yo decía bueno y ella me decía ay no yo no me quiero ir y yo entonces tiene que cambiar llorar por orar y desde ahí se pegó del santo rosario 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 y dele al rosario y todos los días reza y reza ya ni me acuerdo esos problemas o inconvenientes porque yo sé que el señor los va a solucionar entonces para qué me voy a poner a preocuparme enfermarme allí entonces no más bien orar y orar mejor así es y tantas situaciones dolorosas que vivimos cuando niños que en estos días yo conté la historia de Toñito se la vieron cuando usted nunca había trabajado y le tocó empezar a trabajar a trabajar y nosotros unos niños y usted sin saber trabajar y le tocó ese sí porque yo la verdad que cuando me casé no sabía ni hacer una aguapanela yo tampoco ella no sabía entonces no me enseñó entonces mis hijas ay hay que enseñar porque yo pues nosotras nunca nos ponían a hacer nada siempre tuvimos quien nos hiciera las cosas cuando estaba mi papá y mi mamá vivos cuando yo me iba a casar ellos le dijeron a mi esposo pero ella no sabía hacer una aguapanela yo no importa es que yo no la voy a llevar de servicio sino de compañera y cuando empezó todo ese tema de empezar a trabajar muy duro fue muy duro porque la verdad me tocó dejarlos solos con una muchacha así que los cuidara para poder trabajar porque todo lo que tenía lo perdí no quedé con nada por no haber sido pues como haberme abierto los ojos y pegarme a cuidar lo que él me había dejado miren eso tan importante pero bueno el señor nos sacó adelante y nos volvimos berracos pero a las malas eso por eso uno dice ¿qué era la buena o qué era la mala yo prefiero a las buenas por eso cuando yo les doy los mensajes del señor es para que ustedes lo hagan a las buenas porque eso a la mala es muy duro ¿sí o no? a veces imagínense que mi mamá trabajaba en un almacén de ropa y en ese almacén les daban 500 pesos ¿era más o mil? 1500 pesos para que se comprara un desayuno a la media mañana ¿y qué hacía usted? yo nunca me los gastaba los guardaba para mis hijos para el desayuno de ellos al otro día porque me ganaba un mínimo y eso no me alcanzaba para tres hijos entonces yo más bien prefería guardarlos para dejarles el desayuno al otro día ellos y entonces aguantaba hambre ella para podernos llevar a nosotros a la comida las amigas me decían ¿por qué no come? vaya a comprar su desayuno no, no yo no tengo hambre muerta del hambre diciendo que no tenía hambre pero bueno todo eso lo recompensa el señor esas son las historias tan duras y yo nunca me olvidé de eso yo le decía mamá tranquila que yo la voy a sacar adelante mami nunca el señor nos va a dejar vamos a trabajar duro siempre me decía vamos a trabajar duro yo la veía ella llegaba del trabajo todos los días tarde cansada le tocaba irse a pie era lejísima media hora un poquito más caminando caminando y en quinto que todos los días llovía y llovía y llovía y ella en esos aguaceros esas tormentas tan horribles y caminando caminando para llegar a la casa llegaba para mamá para mamá y nosotros llegábamos en esa felicidad mami 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 y la abrazábamos y ella nos abrazaba iba y se encerraba y al rato yo escuchaba los llantos yo escuchaba y a mí eso me da un dolor y yo decía no yo no puedo llorar yo la tengo que sacar de esto y yo la escuchaba que ella lloraba encerrada ella no se dejaba ver pero yo escuchaba y yo decía no 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 señor yo no puedo llorar no puedo llorar y mis hermanos si se ponían a llorar con ella sobre todo mi hermano menor lloraba mi mamá está llorando y yo no 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 tranquilo no se preocupe no se preocupe y yo era señor señor ayúdame ayúdame a sacar a mi mamá adelante ayúdame a tener la fuerza para sacar a mi familia adelante y cuando me gradué no pero ella empezó a trabajar desde que tenía como 13 años yo me la llevaba para donde yo trabajaba en las vacaciones en junio y en diciembre y ella me ayudaba en el almacén donde yo trabajaba mi patrón le decía sí déjela que venga a trabajar y le pagaba también y ella era muy avispada y vendía y vendía y todas sus vacaciones la pasaba era trabajando y toda la plática ¿a quién se la daba? me la daba a mí claro para la comida completa ¿cierto? sí yo trabajaba y todo el sueldo enterito mami tome y ella llegaba y me decía aquí te compré un vestidito con la platica y ella era la que me compraba las cosas pero yo no me quedaba con nada yo le pedía para el transporte o para lo que necesitaba siempre hacía eso ¿cierto? ya cuando tenía como 17 creo que fue que ya empezó a trabajar en forma y ahora sí que ganaba buena plata llegó y la casa la remodeló la repelló la embaldozó todo lo que teníamos lo regaló y compró de todo juego de sala comedor camas todo porque ganaba muy buena plata vendiendo queso costeño costeño y se ganaba como millón quinientos semanales ¿cómo? más mil quinientos semanales entonces pudo hacer todo arreglar la casa y empecé a derrochar la plata porque no la sabía administrar y me dijo mami salgase del trabajo que ya yo soy la que la voy a mantener ya no trabajé más y ella era la que mantenía la casa pero derrochó mucha plata con las amigas le regalaba a todas las amigas regalos ropa de todo y me decía mamá compres una moto y yo no yo no tengo plata para comprar moto compres una moto y yo no todavía no puedo no puedo y entonces yo veía que yo llegaba a la casa y ellos eran como todos como todos misteriosos y al tiempo llegan y me dicen mamá vaya cómprese la moto aquí está la plata y yo ¿y usted dónde sacó la plata? es que todo lo que usted dejaba en los bolsillos de los pantalones entonces cuando yo llegaba mi hermanita esperaba la hermanita como esta y todo el mundo esperando para correr a buscar en los bolsillos ellos para gastársela y mi mamá para ahorrármela para poderme dar para la moto yo decía Dios mío santo o sea ¿qué es esto? a los 13 años ¿en qué empezaste a trabajar? a los 13 años empecé a trabajar con ella en el almacén donde ella trabajaba que ella me llevaba y me enseñaba y yo la veía y ella como tenía una necesidad tan grande se volvió una teza la mejor vendedora de ese almacén me pagaban porcentajes por venta la gente era la que más vendía pero ¿por qué era la mejor? porque tenía tres hijos la necesidad la necesidad tan grande que tenía porque un mínimo no le alcanzaba entonces si ella era la mejor les daban porcentaje y así ella nos podía llevar más mercadito para la casa entonces claro era la mejor pero por necesidad eso es lo que yo les digo a las personas cuando uno tiene una necesidad muy grande uno hace cosas muy grandes porque necesita sacar a sus hijos adelante y lo que siempre he dicho es mejor hacerlo por la buena o sea lo voy a hacer antes de que me toque pasar una situación y no cuando ya pasó una situación como la que vivió ella con mi papá que vino a reaccionar cuando él se murió y quedamos sin nada si hubiera prendido de la mano de él cuando él estaba vivo él era un teso ¿cierto? no se hubieran caído los negocios y hubiéramos pero no me hubiera vuelto ya tan berraca entonces no importa si pasa claro si eso que las cosas de Dios son perfectas así es era porque la necesitaban allá en esta misión mami ¿cuántas veces le tocó a usted ver la gente como que yo era tan buena gente con todo el mundo y como me cogían de odio de la nada si todo el mundo le cogía rabia la envidia las amigas no podían ver que se estrenara algo porque era una envidia si ella se cambiaba como dos o tres veces al día porque yo era muy creída cuando estaba como de trece catorce doce años y tú ay como es de creída esos carraticos con una ropa diferente que no sé qué y así y era porque ella trabaja en un almacén de ropa yo le traía y me traía ropa porque a ella le celaban al costo entonces ella trabajaba duro para tener a su niña toda pinchadita claro como era la única niña y como yo modelaba entonces para ponerme en bonita y yo era muy creída entonces ya no soy creída ya no soy creída y después ya empezamos a darnos cuenta de que los ataques pero primero empezó a trabajar con un médico era la secretaria de un médico ¿cómo era? no digamos el nombre un cirujano un cirujano y se ganaba cincuenta mil pesos mensuales mensuales y apenas lo pagaban llegaba completico mami ve aquí está lo que me pagaron y ya yo pues con eso le compraba ropita y también para la casa lo que necesitaba íbamos sacando de ahí pero el mensaje de hoy es para ustedes hay que luchar duro y tomar acción antes de que nos pasen las cosas y cambiar llorar por orar y aquí se los digo porque mi mamá lo vio muchas veces yo le decía pero usted que gana llorando o sea yo soy fuerte y yo no lloro que soy la que estoy pasando todos estos miércoleros de vida usted porque va a llorar ayúdeme orando duro y cuando entendió todo cambió ya la tranquilidad la última vez decía no no yo ya no me voy a dejar yo le dije ah no mami le falta poquito que pesas voy a ir arreglando eso de la mortuaria porque la van a llevar y va a estar más tranquila ya que la virgen me la cuide mientras yo sigo guerreando acá y le digo no 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 yo ya dígale a la virgen dígale a la virgen que yo no voy a llorar más ya voy a estar fiel firme orando y ya no voy a volver a sufrir esos vos conmigo no van a poder que miedo y cambió y ya vive feliz yo como iba acá sin mi niña y sin sin ella después de allá del cielo viéndonos y dice yo porque no la ayude si ella necesitaba era que yo estuviera ya guerreando con ella con las niñas ayudándole con el celular con la gente que necesita tanto apoyo como me dejo traer para acá Dios mío no y ella sola con las niñas como trabaja tan duro yo tengo que estar pendiente de las niñas para que ella pueda trabajar y si no bueno ahí la traje y mira que lo hizo bien nunca había hablado ante una cámara y vea la vida iba aprendiendo yo lo voy lanzando así así para que vayan aprendiendo y se suelten y hay que hablar una charla normal uno cuenta la verdad y eso fluye desde el corazón mire todas las vías que estamos impactando enseñándoles lo que nos pasó a nosotros 451 personas acá y acá 39 espectacular señores en qué trabajo ganaba millón 500 mensual cuá mensual semana le tocaba durísimo montarse en unos camiones irse por unos pueblos del chocó andagoya con dos totado vendiendo queso todo eso por allá vendiendo queso y yo quedaba tan preocupada porque le tocaba venirse con una cantidad de plata plata ajena plata ajena decía dios mío qué susto yo vendía increíble vendía queso costeño en todas las tiendas de los pueblitos de Ismina Kiddoch Tado Andagoya Condoto Las Ánimas no mejor dicho en todos los pueblos y y como obviamente era para poder sostener también a mi mamá que ya no estaba trabajando y a mis hermanos entonces yo me ponía las pilas a vender duro 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 vendía mucho vendía muchísimo multipliqué ventas y todo para poder ayudar a mi mamá para estar tan sardinita mejor dicho el patrón decía que nadie había dado la talla que ella era la que más vendía y estaba tan joven 16 años tenía cuando empecé allá y me dio trabajo por pesar ese señor y wow impresionante o sea mis hermanitos empezó a cambiar la vida de nosotros desde que yo empecé cierto bueno señores a trabajar duro con fuerza eso sin miedo de llorar que llorar no soluciona nada si o no yo aquí les hablo bueno pues vamos duro con toda pero porque lo que queremos es que salgan adelante que no se dejen o sea tienen que darse fuerza ustedes mismos porque el demonio le pone a uno ay preocupación desolación cuando mi mamá me dice ay Sandra cuidado yo le digo cual cuidado mami es que no le creemos a Dios o que el señor nos está cuidando nos está protegiendo y ay si verdad la verdad ojo pues no se puede dejar que no se debe utilizar para que me haga dar miedo a mí porque yo no puedo permitirme eso y ya no 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 hágale que vamos con toda el señor nos va a cuidar entonces hay que darnos todo el tiempo fuerzas fuerzas para lograr salir adelante un abracito un abracito que el señor me los bendiga mi mamá es despertando consejos muy bonitos ella ha salvado muchas vidas por medio de los consejos ella ahorita en estos momentos la tengo contestando el teléfono porque ella definitivamente con unos dones que tiene tan hermosos se da cuenta cuando las personas necesitan ayuda cuando las personas con oración solamente pueden salir adelante cuando es cuestión de actitud entonces ahí está ella contestando el teléfono a veces que hay gente tan grosera que la insultan y ella me muestra y me dice mira la gente como es de grosera entonces yo cojo el celular y digo hola ¿cómo estás? te habla Sandra Parra si tú eres seguidor mío no entiendo por qué está siendo tan grosera además a la que estás insultando es a mi mamá le digo aprende a respetar a tus hermanos porque el señor nos dice que tenemos que amarnos respetarnos y no estar a toda hora juzgando criticando ay Sandra perdón ah bueno o sea que estaban tratando mal a otro porque no sabían que era mi mamá o que no era yo o sea que tratamos a unos bien y a otros mal no eso tiene que ser a todo el mundo no importa si es la señora que me hace hace en la casa no importa si es el portero de la unidad no importa todos somos iguales somos hijos del mismo Dios un abracito chao chao que el señor me los bendiga cuídense un abracito un abracito un abracito Gracias por ver el video